Y este amigos es el sable de luz oscuro mandaloriano o también conocido como The Dark Saber que observamos en las series precisamente del mandaloriano. Esta versión pertenece a los parques de Disney Galaxy's Edge y corresponde a las series Legacy que son sables de luz de metal escala 1 a 1. Y como pueden observar de primera mano, el estuche en la parte superior tiene una base que no vamos a ensamblar en este momento, de hecho vamos a retirar esta sección porque debajo de ella se encuentra la hoja de nuestro sable de luz. Vamos a retirarla y esto es sencillo de hacer para que así podamos probarlo y logren observar los efectos de este sable de luz. La hoja luce bastante bien, vamos a tomar la empuñadura y vamos a retirar esta cubierta que se retira de esta forma. Listo, aquí la tienen y ahora vamos a poder insertar la hoja en la empuñadura. Solamente hay que deslizarla de esta forma. De hecho el sable de luz ya tiene baterías así que no es necesario colocarlas. Vamos a probar. Comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal.